un dos tres sonido episodio treinta un dos tres sonido episodio treinta como estan muchachos contento otra vez de poder transmitir un nuevo episodio mas en esta cuarta temporada que iba a decir yo que iba a llegar a la cuarta temporada seguimos como siempre aqui en la casa en la cuarentena respetando todas las normas que se deben respetar para poder esperar que pase esto antes de comenzar como siempre saludos a los podcast aliados track por track que siempre estan montando cosas nuevas y preguntando pendiente de nosotros al perfil de instagram el rock de venezuela tambien que esta pendiente de nosotros y colocando cosas finas y si quieres a los tres me dijeron como te ayudo si quieres ayudarme comparte los episodios para mi tu gran ayuda seria que te suscribas al canal y que puedas estar pendiente de lo que uno hace no solo yo de todos los musicos que ahorita estamos como que pagando nuestras casas para ver que inventamos para poder no dejar morir la inspiracion y todo eso hoy me acompaña un gran hermano uno de mis héroes del rock nacional y es el señor Carlos Reyes eres mi héroe tu lo sabes marico tu lo sabes tu lo sabes no 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 yo soy Robin pues como estas carlos feliz de verte de escucharte desde que te viniste desde que viniste al aeropuerto y me lanzé al aeropuerto para saludar tu esa visita flash que fuiste grabando en los emperatorios si estaba grabando con emperatorios y nada bueno aquí tratando de seguir adelante con todo este tema y claro de echarle bolas pero que fino estar en tu programa yo he visto varias vainas y coño que fino que fino que estás echándole bolas y como pues moviendo la cosa dándole discusión a los músicos y también es sabroso escuchar a los panas hablar exactamente esa es mi intención hablar pasa con mis amigos y con colegas y poder que la gente vea como conversan dos músicos esa es la intención como no como no con una cervecita con un cafecito lo que tú quieras Carlos estás en México desde cuando estás en México brother ya voy para dos años creo que en junio por ahí cumplió dos años ya estabas antes en Colombia sí estuve como siete años en Colombia seis o siete años en Colombia sí estuvimos allá y bueno ya tenemos como un rato largo ya fuera de Venezuela hace ocho años sí creo que fue uno de los primeros que te fuiste o sea de los músicos fuiste uno de los primeros pues hubo como varias oleadas sí sí la primera oleada bueno si habla de Peter y de otra oleada pero imagínate pero de la mía de la mía la primera oleada era como la del 2000 pues cuando se fue Javito exacto eran todos así como que no esto se va a ir a la mierda no sé qué pero relajado huevón acabo de grabar un disco de Jarrechísimo no sé qué no yo me voy y bueno él sí la tenía clara sí la tenía clara le fue muy bien sí sí totalmente se fue muy buena esa fue la época super heterodino ¿no? sí como en el 2000 se fue en el 2000 ahí se fue un poco de gente se fue Mariano de la nave este creo que Octavio también se fue o sea un poco de gente se fue en esa época después volvieron y bueno sí estuvo bueno después Octavio volvió con un disco muy de pinga sí claro y él hizo muchas vainas en España también sobre las bandas es que eso eso sería lo fino que uno pudiese salir como nutrirse de tantas cosas y volver a Venezuela ya con otra cosa pero bueno era imposible y lo dirán también vivió un tiempo en Londres y volvió ¿no? sí 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 él fue para allá un tiempo y tuvo no sé si un año o seis meses no sé pero también llegó con otras perspectivas de la cosa y sé que en Colombia no paraste sacaste tu tu disco que en dos partes lado A lado B que es futuro ajá y yo veía que no parabas men estaba así o sea subtratando obviamente mi idea con el proyecto solista era bueno poderme poderme ya para todos lados tuviera poder tocar y eso y no depender como de de las cosas geográficas de las bandas que pues que tienen que estar en el sitio o en el lugar y y sí efectivamente pues el disco yo lo grabé en Venezuela antes de ir fue como fue como mi meta de terminar de grabar el disco en Venezuela grabé entre Caracas y Londres yo pues a mezclarlo y grabó unas baterías allá en Londres también y y lo mezclé lo mezclamos allá en Londres y yo cuando estaba todo listo hice dos videos en Venezuela no sé qué ok ya me fui para para Colombia para tener material y para tener como bueno mercadito para poder este poder mover las cosas allá y y si de Colombia formé la banda con músicos allá de Bogotá y de Colombia y y y eso traté pues de tocar dentro de lo que más pude saqué un disco como un EP de música colombiana que se llama Tres Cañonazos muy bueno y y coño muy de pinga la experiencia como de de encontrarme como con toda esa música muy vieja así de los 40 a los 30 o sea esas canciones son son muy 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 como tradicionales el folclor colombiano bambucos pasillos y eso y también incorporé como mucho mis canciones a pesar de que era un tema como solista pues a Leonela la 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 corista caraja que es increíble su voz y su personalidad gran amiga la quiero muchísimo y con ella pues la incorporé incluso en los videos y y ella cantó una canción que daba Buenantura Se Quema que este era era como que yo le dije verga tú cantas brutal y ya estaba como en la la banda tocando muchísimo pues con ella y yo bueno vamos a que tú yo produje la canción y todo pero o sea la versión pero pero la idea era que ella la cantara pues incluso la cogió ahí sí yo me acuerdo una vez que tú me pregunté que cuando te pregunté sobre este disco me dijiste que casi que no es que te obligaron pero sí como que tuviste como que hacer eso para que te medio pararan bola algo así medio comentado sí pues sí no o sea la vaina fue todo de hecho al otro día hablaba con un pana con Billy o sea eso pasó como nos pasó a nosotros en Conchun Norris en un concierto que fue un homenaje al de Mano Romero o sea hicimos esa canción nos encantó y coño dijimos verga vamos a grabarla porque quedó muy de pina igual me pasó con este EP o sea el EP sale en realidad es de una convocatoria que ganamos pues para participar en un ciclo organizado por el Ministerio de Cultura de Colombia y entonces tocamos en un teatro increíble en la Biblioteca Nacional este y ellos decían que bueno tocabas tu propuesta pues musical y eso pero tenías que incorporar tres canciones del folclor colombiano en tu repertorio y yo dije bueno yo voy a tocar esto pero tengo que hacerlo a mi manera pues porque si no vamos a hacer una tarea ahí obligada y después o sea entre mil versiones y mil cosas que probé y todo coño me gustó como quedó lo montamos lo tocamos y después dije no vale esto hay que grabarlo y entonces también me sirvió como de pretexto como para hacer una vaina distinta el video lo hicimos en Paloquemado Mercado lo hicimos con Paul y también incluía a Leonela dentro del video y bueno sí tuvo unos problemas hace unos meses que bueno me lo tumbaron porque por un cuento ahí un impase que tuve como con la sacven de Colombia que se llama Saico fue quien me asesoró como para todos los derechos de estas canciones porque si las quería editar pues tenía que cumplir con todo el tema de los derechos y eso y después como a los dos años que se yo salió una gente y que mira pero tú no tienes derecho a esas canciones y yo que qué fue un tema horrible que no fue culpa o sea como no la responsabilidad no es en realidad de la gente que está reclamando sus derechos sino de estos de Saico que me asesoraron mal pagué todos los supuestos documentos y todas las gestiones para hacer la vaina por el derecho y resulta que no que no tenía derechos sueltos entonces me tumbaron todo en YouTube que horrible sí 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 bueno pero al final ya hablé con la con esta gente ya les pagué o sea la gente que sigue a la editora que maneja la canción y bueno finísimo ya volví a montar todo otra vez le echaron cariño a ese disco ¿no? sí vale le metemos todo todo hasta donde aguante la plata y la hora de sueño pero sí bueno le metemos todo ahí y Johan diseñó la portada y con todas las historias de las letras de las canciones allí y coño hizo un trabajo brutal porque lo que hicimos fue como tomar la técnica de tejidos de de una población del Magdalena medio en Colombia que era de las viudas y las madres de la gente que había muerto en el conflicto que si guerrilleros soldados y ellas como para sanar su pena y expiar como ese dolor se reunían a hacer tejidos y tú ves como la técnica como bien naiva ahí como de muy como muy como bonita y pareciera como como super infantil pero lo que están ellos mostrando eran las fosas comunes la muerte de los soldados no era bien bien cabrona porque lo vimos en el Museo de Arte Nacional en Colombia y cuando vimos eso dijimos coño vamos a hacer este la portada con esto en esa portada y luego mandamos a coser o sea la portada en sí está cosida está tejida a mano o sea no es un efecto de photoshop mucho menos que está es una vaina como de 30 por 30 o 40 por y pico pero es un bordado grande y doy ya y después bueno hice eso y toqué pero y después coño y lo que tuviste después que nos encontramos allá en Miami con el operatorio una cosa que te iba a decir cómo está cómo era la movida en Bogotá o sea hay movida para como así tipo Caracas o Coles me dijo que me dijo así como que bueno pero yo oí lo de Coles oí lo de Coles pero yo quiero saber tu versión hay una cosa bien bien o sea por ejemplo hay una cosa bueno no sé yo yo Colombia ha cambiado muchísimo y yo bueno nací allá y tal y qué sé yo tiene una referencia un par de distintas lo que pasaba pronto en los 90 pues bueno en toda Latinoamérica como que el tema del rock y está el rock en español qué sé yo Tercio Pelados La Derecha no sé hay 1280 hay tantas bandas que que salieron en ese momento pues si había como un tema con lo del rock y una movida ahora hay muchísimas bandas y todo pero desde mi punto de vista siento que que son como a veces muy puristas del estilo sabes como que si el rock es rock y entonces no le puedo meter otros elementos porque tiene que ser así asá son cuadrados son súper cuadrados son súper cuadrados y entonces si haces como fusiones entonces la vaina tiene que ser como sonar mucho como muy colombiano eso está bien pero todo como que tiene que sonar colombiano como que esa mezcla esa fusión un poco forzada me parece y hay de todo hay cosas muy buenas los Petit Fela son brutales o sea me encantan que mezclan hip hop con un tema como jazzy está brutal y y hay proyectos como bueno es diamante que hizo lo que hizo todos los grammy la 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 eléctrica y tal que si que era como una como una propuesta como un poco más como garaje con referencias tipo bueno black como son black keys y jack white que se yo eso está muy claro ahí pero pero la escena en general es muy cerrada yo trate yo super ingenuo creía que era como en caracas que iba a un bar a ver una banda y le decía brother toca rechicio vamos a tocar la vaina era así como que hay burde feeling lo que hacemos tienes que luchar mi vaina yo así estoy ingenuo en mandar las vainas y los carajos que los grillos este mira que se yo me encontré en festivales de músicos con proyectos con vainas tan brutal avísame vamos a encontrarnos en un ensayo para irlos a visitar pasear parche como dicen allá marico naranja china super caleta super como que super amenazado como que caleta como con todo era todo junto y eso todo entonces no está o sea yo de verdad que este bueno yo nací allá y todo pues pero pero no sé si es el hecho de los venezolanos o el hecho que todo como un reserrado no sé no sé no hubo como mucho me conecté con mucha gente y con muchos músicos y todo pero son como contados con los ojos de la mano porque era es otro otro flow y y todo está como muy el negocio de la música está muy desarrollado está muy de ping la escena obviamente es más pequeña que aquí en México y todo pero y tienen como todo bueno todos los reggaetoneros están partiendo y los músicos o sea tú viste esa vaina de live que hizo Lady Gaga y estaban estaba Juanes estaba Yatra y no sé quién creo que Maluma no sé estaban tres o cuatro colombianos ahí fijo o sea los bichos están en la movida y la tienen muy clara como como es el negocio eso sí está muy de ping pues pero pero yo como como me como fue que mi rol o como yo me incorporé en esa engranada musical fue bastante jodido así por algo estoy aquí en México y con México otro cantar ¿no? sí otra cosa obviamente bueno ahorita estamos hablando de un contexto como distinto por lo de por lo de la la pandemia pero pero coño yo con México o sea a mí me costó conseguir con los músicos porque claro es un carajo que que bueno tengo mis panas en Venezuela hice mi historia en Venezuela pero pero en Bogotá hay cosas obviamente no que yo toqué aquí en tales y tales festivales en Colombia y que editamos el disco aquí en tal año en Colombia y bla 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 ajá pero tú no estudiaste pero tú no estudiaste conmigo en el mismo colegio no estuvimos en la misma universidad no somos del mismo de la misma urbanización play qué recho no voy al club no Marico la vaina es así de jazz en serio súper o sea súper de élite toda la vaina este y es como muy celoso todo en cambio aquí como viene gente de todas partes del mundo es normal que entre salga gente no sé qué hay tanta mezcla y hay como tantas décadas a nivel como musical juntas y siguen conviviendo y estilos y tribus urbanas entonces no pasa nada no tienes tú puedes estar en lo tuyo y habrá gente que te va a escuchar y también hay trampa obviamente trampa me da culpa ahí que Marico todos los panas de Caracas están aquí entonces para mí eso fue brutal porque yo hice la banda por Whatsapp o sea yo pasé años armando la banda en Bogotá hasta que conseguí el carajo que le gustara lo que yo hacía que conectara con el feo que yo pudiera echarle bolas al proyecto siendo una vaina súper índigo donde yo me tengo que pagar todo pagar los ensayos y todo porque ser solista bueno tú sabes cómo es la vaina eso te iba a decir ser solista es jodido porque o sea yo gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios conté con unos panas que de verdad que o sea patrio muerto o sea lo dicho estaban ahí si no había dinero no había dinero pero estaban ahí para muestra un botón para muestra un botón o sea cuando fui a Miami a tocar tú estabas ahí estaba Pablo estaba Nana exacto o sea pero te voy a decir por qué porque en Miami se puede tocar pero es como difícil y entonces cuando sientes que viene que hay una oportunidad que hay una oportunidad chamo no importa lo importante es tocar lo importante y tocar aquí y tocar acá porque es complicado hay bastantes locaciones ahorita bueno con esto todo esto está en stand-by pero hay bastantes locaciones pero cuesta entrar entonces alguien yo quiero tocar en Miami ah sí donde en The Gramps sí pero tú metes casi 2.000 personas no no vas a poder tocar cosas así entonces hay que tocar en lugares pequeños clave como también en como en tabernas sí bueno en tabernas donde tocan cover entonces ahí donde vas entrando con los covers así como vas como coqueteando con los locales porque tú mandas mail no te responden tú vas para allá sí tienes que hablar es con Mike pero tienes que mandarle un mail le mandan el mail no responde va y ese tirencoge entonces cuando viene el la oportunidad de tocar o sea coño tranquilo mi pana no importa si hay hay si no hay gracias a Dios y uno de esos shows y reunimos una platica y partimos la cochinita y todo claro pero yo no o sea te lo digo en serio yo lo hice yo lo hice con todo el amor del gusto yo lo sé pero a lo que voy es que ese tipo de cosas claro 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 eso no estoy diciendo que aparte también estaba sediento de tocar sí sí porque hay como una química musical y hermandad de toda la vida pero claro eso es normal que pase cuando vienes del mismo lugar y bueno eso eso no pasa no pasa tanto en Bogotá al final sí conseguí y después también al final está tocando con dos panos venezolanos que ya se estaba yendo este con Drupi y con Ricky que no solo él no se venó pero Drupi que tocaba con con los mentes con los mentes y el pacto y el currubano y con el pacto exacto el currubano también y Ricky y Barquisimeno también este entonces pero aquí coño aquí está todo el mundo o sea estoy tocando aquí con camarón o estoy tocando con pepino de los bosoneros estoy tocando con chamaro de de no marica además un trabuco un poco de verdugo Luis Daniel papaluque todos esos carajos todos los días me da una clase de música todos los días musicalmente estás súper más contento no estoy súper contento además me a mí me cuesta porque yo vengo de banda entonces me cuesta como que bueno sí yo quiero tocar o sea que soltarme en el sentido de coño ser el cantante cuál es el problema la diva la vieja loca que está en tarima que tiene un bandón atrás que lo tienen en hombros y esa es la sensación que tengo yo cuando toco con ellos que yo no tengo que estar preocupando por si el arreglo quedó o no quedó ellos saben lo que hacen resuelven la vaina a su manera y me dan un apoyo hijo de puta que hace que yo me suelte y me conecte más con la gente que al final es lo que estoy como buscando más ahora pues de coño ser el o sea el frontman de que bueno mostrar las canciones y que la gente se conecte con lo que yo estoy diciendo ya lo demás se hizo ya todo el trabajo previo ya se hizo exactamente y qué tal el público mexicano se tripea las canciones sí son muy abiertos son muy abiertos obviamente al principio era más público venezolano claro porque bueno porque si son los panes que te van a dar eso pero a medida que he ido tocando entonces ya he hecho como como partnership ahí con con otras bandas y con los músicos aquí de México entonces ya juntamos como los públicos ahí eso es el caso de hombre bala y ya tú ves las caras de la gente y coño igual la gente va a los locales por ir al local igual esa vaina a veces no pasa en Bogotá como que solo iba la gente a ver el show y yo coño pero ya o sea yo tengo que llenar la vaina llevar toda la toda la gente la tengo que llevar yo o sea sí aquí nos viene gente a consumir o a tripiar o a ver musiquita entonces aquí los locales la gente sale mucho pues o sea la ciudad está activa todos los días de lunes a lunes y y entonces pues te permite eso porque que haya gente vacilando viendo que es lo que estás haciendo o sea sí sí y ahí locales ahí locales o sea suficientes sí se han cerrado algunos de hecho Caradura que era como el icónico así yo ya he tocado dos veces en Caradura ahí ahí tocó Eagles of Death Metal que se yo bueno todo es un bar así como sí es un bar como súper icónico este y coño pero lo cerraron que está al lado de un venue bien importante que es Plaza Condesa que es un venue grande yo toqué yo toqué allá en no sé si todavía está en Rocotitlán yo no lo he escuchado tampoco soy mucho de salir soy terrible no 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 yo creo que ya lo que te ahí toco Rocotitlán era como decirte el Dor el Dor en las Mercedes eso pero ahí empezaron con Cafetacuba maldita vecindad después se mudó para otro lado y tocamos ahí con una banda se llama Liquids Liquids sí yo toqué en un sitio se llama El Hijo del Cuervo que está en Coyoacán ese sí yo lo he escuchado y coño de piña porque ahí tocaba también un Cafetacuba que es también súper icónico Plaza Alicia es más complicado ¿no? Plaza Alicia Plaza Alicia creo que se llama Plaza Alicia sí donde tocó Juan ah ¿Tocó Juan tocó ahí? sí en Los Mentes ah es verdad sí 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 pero tuve que armar un super festival o sea porque si no no como de cuatro bandas una banda así grande porque si no 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 pues sí porque es un foro ya grande sí es lo que pasa aquí con The Gramps que es grande pero tú solo no la llenas pues tiene que ser como cuatro bandas para que o un festival para que pueda sí al final tienes que tomarte la consola en ese sentido porque porque hay mucha música mucha gente está haciendo música hay muchas ofertas muchas vainas entonces es preferible tocar en vainas chicas para que esté como bien proporcionado y y también pues toda esta vaina es complejísima pues de de tratar de mostrarle las canciones a la gente y todo es una conversación que no tiene límite pues pero igual ahí seguimos pues o sea tratando de difundir el material lo que más se pueda pues es lo más perdudo al final claro y de las bandas allá así underground ¿cuál es la que más te ha gustado allá? coño hay hay una hay un proyecto de siempre hay un al baterista de de bengala el baterista de bengala escuchar el nombre me encanta lo que hace ese pan se llama Gonzalo este yo hago unas sesiones ahí que yo hice para para unos panes que hacen como eventos se llaman de memento mime y y y lourdes este igual perdón este me me dice me mostraron ese proyecto y y y chamo arrechísimo arrechísimo este lo que el carajo hace me gusta también bueno chete me ha gustado toda la vida chete ese ya no sé si está tocando pues no sé pero a mí lo séptimo también está de pinga he escuchado bastante sí sí hay burda burda como que hombrebala hasta algún trino también hay cosas hay un hay un chamo que se llama pehuenche que que hace como un bolero eh medio hipster ahí brutal pero es solista sí es solista es solista sí pehuenche todas las bandas van a salir aquí para poner ahí sí porque está tengo le he perdido como la 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 pista a las bandas nuevas mexicanas me quedé te voy a decir me quedé hasta el comisario Pantera me quedé ahí después de ahí no supe qué cosa camilo séptimo y cosas pero creo que camilo séptimo lo poquito que escuché era lo que me dijeron pensé que era como miranda pero no sé si estoy no sé si estoy equivocado no es como un popo así es como medio esa cosa ochenta nuevos ochentas así ok entonces es el tipo solista que hace boleros ya pehuenche pehuenche este es otro sí el que hace el que hace este el bolero pehuenche pehuenche sí que lo conocí porque él hizo guitarras en un concierto de un artista español que se llama Carlos Atnes que es una cosa así súper hipster así que tocó en el Metropol porque hay un amigo mío no sé si te acuerdas de Somarraza ¿no? claro vale Adrián no Robert Robert el baterista el baterista sí y él toca él gira con ellos y ellos vienen muchísimo a tocar aquí a México el show creo que creo que es más gente incluso que en España ¿no? Somarraza era tremenda banda sí entonces sé que tocó con él con él y por ahí entonces en un bar que hice yo conociéndolo me presentó me mostró lo que hacía y de verdad que estaba buenísimo estaba buenísimo aquí si miro palabras porque estoy buscando sin Google pero de este pana me gusta de hecho sí de hecho le dije al de Bengala al baterista de Bengala que hiciéramos algo porque está muy bueno o sea a mí me gusta mucho sí me gustó muchísimo es una onda así melancólica así bolero bellísimo sí como mucho piano él es baterista pero hace cosas como canción con piano sí está súper bonito muy bonito hay una y me he encontrado con unas vainas aquí increíbles pues sí o sea con muy con mucha bola pues con mucho feeling la vaina y el pana Carlos ¿cuánto tiempo llevas en el rock venezolano? en el rock saca la cuenta o sea desde el 92 la primera vez que toqué fue el 92 desde el Cacé Amarillo de Claroscuro no sí del Cacé Amarillo tocamos en el túnel me acuerdo ¿el túnel? sí el túnel me acuerdo se llamaba el bar primero es que lo oigo sí estaba estaba en Caracas arriba creo que uno vino en salchichas alemanas pizza pero arriba estaba arriba como para que la gente se ubique después Caracas sí sí yo ahorita estaba por ahí por los palos en la castellana creo yo y desde ahí me tocaste me imagino que has tocado en el basurero tócate en el basurero no te creo que no llegamos a tocar yo sí fui al basurero mil veces que te metías en el baño así y con el más que teníamos las greñas como que no sé por la cintura y entonces el calor era una vaina asquerosa así que goteaba el sudor así goteaba se condensaba y subía el techo y empezaba las botas por caer el acuario del techo y tú te metías como en un en el baño donde había un grifo así como con un todo ahí y te mojaba las cabezas para no desmayarte era como un CBGV ¿no? marico era así era como en una zona industrial de o sea la zona rentable rentable de la de la ahí yo fui a ver una banda se llamaba Palmeras Caníbales claro Palmeras Luciano ¿cómo no? empiezan a aparecer los nombres sí no nosotros sí tocamos bueno desde eso los primeros había locales que obviamente así Pigmalión Lobo Rocatanga 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 yo tenía mi carnet de Rocatanga todo el mundo tenía su carnet es la única manera que he sido socio en la vida en realidad no he sido socio de ningún club de nada este siempre y la tarima era de concreto me acuerdo yo la tarima era de concreto las cervezas que se hacían los miércoles y después toma uno después doors después ahí lleva entonces tu primera banda fue claroscuro esto más que todo lo estoy diciendo para personas que no conozcan a Carlos y después has tenido como varias bandas y todas súper buenas por ejemplo también Chuck Norris que fue como que después de que claroscuro para haces algo con Chuck Norris pero por el hecho que invitaste a Breaker a una canción en super heterodino y como que ahí nació como que la idea corrígeme totalmente totalmente sí fue o sea invitamos a Breaker a cantar una canción ahí se llama Semillas Color Jam allí en el disco este super heterodino y y a partir de ahí después que Miguel se había ido o sea Javito se fue Javier del Castillo que fue el segundo baterista después de de claro oscuro y se fue y Miguel se vino para ir acá a México entonces yo quería seguir haciendo música y me empezamos a reunir con Breaker y hicimos Chuck Norris y la idea de esto era como yo no quería tocar como estaba no peleaba con claro oscuro pero como que quería hacer otra vena súper distinta te entiendo entonces no quería hacer nada de guitarras ni quería cantar sino buscar cómo hacer canciones con loops ver el tema del drum on bass de trip hop secuencias que se yo con secuencias y todo ese tipo discaso sacaron dos discos sí con secuentos y incandescente y en la mitad sacamos un disco de remixes de once cuentos verdad que la portada es como el conejito de este famoso sí tengo que montarlo el otro día alguien me dijo coño pero montenlo en Spotify está montado en bandcamp pero tengo que montarlo si no lo montas en Spotify no existe no existe que ha re hecho de hecho vi buen invento ahí el otro día estaba escuchando buen invento en Spotify tripies sí lo tuve que subir porque la gente me preguntaba y yo decía bueno no pero vamos a subirlo porque si no no está y después montaste joystick también sí era como en paralelo sí porque este yo de hecho joystick está incluso antes que Chuck Norris aunque el disco salió primero de Chuck Norris ¿en serio? sí sí porque yo o sea cuando se fue Miguel yo me quedé tocando con Javier del Castillo y empezamos como a hacer canciones como súper tranquilas que la hacíamos en su cuarto ahí en un apartamento que él tenía en Santa Rosa de Lima y y y empezaba ahí a tocar con Daniel Gutiérrez y empezamos a componer como entre los tres y toda la vaina pero después Javier se fue Javier del Castillo se fue a Barcelona y yo me quedé con Daniel y y yo me robé a Tomás para tocar en Chuck Norris pero porque él estaba conmigo en Joystick eso es una orgía lo que pasa sí lo que pasa es que los procesos con Joystick eran bastante hippies bueno ellos no eran como nihilistas así como que no yo no me costó grabar ese disco con ellos porque no no está listo no vamos a sacar estas canciones o sea no puede ser que le ocupemos tanto tiempo a esta vaina y no y no grabemos nada entonces pues salió después el disco de Joystick pero pero eso eso teníamos más tiempo trabajando y por eso es que también se separan tanto las cosas Joystick es más guitarrero no tiene nada de secuencia de cero hip hop nada de eso y como más canción de jamming y más como tradicional y clásico y cambio de Chuck Norris era súper experimental hay dos canciones hay claves de Joystick que es Yuppie y Lonchera sí en Yuppie creo que Ultra Megaman puede ser prima de de Yuppie porque hablas de un personaje y como de cierta forma burlesca sí no había sí no había pensado porque sí porque te burla un poco de sí en Ultra Megaman me burlaba de los papeados porque era un flacuchento sí bueno si yo siento un flacuchento es mal que nunca me puse papeado pero ojo es una burla no es una burla estilo como como te explico estilo joda como que lo que le quisieras decir a esa persona pues sí era un poquito como como en el momento pues ya sí sí pero pero como esa cosa de bueno reflexión porque no es que es malo no tu cerebro androide o sea las pepas toda una vaina así que marito te estás conectando la salud simplemente por ese pedo del culto al cuerpo por el exceso pues los excesos y después con Yuppie si eran bueno que ya los Yuppie es como demasiado ochentera la vaina porque yo no creo que ya es Yuppie pero igual estos personajes súper enfermos del tema como económico y que todo el tiempo están como que esta es la era del Yuppie idiota feliz entonces su polvada nariz súper específico pero con un pelo de poesía siempre me gusta tu forma de escribir en ese aspecto tampoco tan de frente pero sí bueno como para hacer un jueguito ahí pero sí habían cositas pues como y y y en cambio yo en Chuck Norris yo no escribía las letras eso es lo de Pingo pero es que hacía todas las letras entonces yo sí pues componía armaba la pista tenía como toda la idea de los sampleos para donde íbamos ya la vaina y nos reuníamos con Brecker entonces él escuchaba la música y con base a lo que él escuchaba él empezaba y se imaginaba vainas buenísimas Brecker tiene una forma única de rapear que yo no la he visto en otros raperos que es es original en ese aspecto cuando yo lo escuché a mí me sonaba como muy él está fluido y se va como por mucho por el hip hop chileno y el hip hop del sur entonces por ahí es como obviamente por todo el hip hop pero en específico en Latinoamérica como por las vainas que se hacen en Chile entonces si tiene como un swing muy específico y no era como cada quien tiene su personalidad pero él tenía su manera de frasear y bueno yo me lo triplio muchísimo y después aprovechamos el paro con que estamos encerrados como ahorita y hicimos ese disco y ya después bueno la vaina se volvió una banda que se dio ¿qué se fue? estaba Claudio Ramírez donde me venimos que grabaron el disco donde también grabó buen lente y estuvo Bafa que escrachaba increíble y bueno y Tomás Mena que es uno de mis mejores amigos y mi hermano hoy por hoy ¿y dónde está cada uno? bueno es que es como que todo el mundo siempre Tomás está en Alemania que no se pronuncia el pueblo donde está porque está le está haciendo súper bien Claudio está en Austin Brecker está en Quito Bafa está en Barcelona y por ejemplo sí y yo también o sea que si no han pensado en hacer algo así como que bueno cómo hacer algo con esta onda así que todo el mundo está parado pues no o sea yo sigo haciendo cosas con Tomás y con Javier como con las baterías y bueno y Javito ha mezclado muchas de mis vainas y por ejemplo lo que hicimos con Imperator y que lo mezcló él y lo produjo pero la batería la grabó Javito entonces yo sí estoy como más en contacto con ellos dos y soy como súper pegado porque con ellos nos hablamos muchísimo todo el tiempo y con Claudio y con Brecker sí tengo contacto pero no tanto como con con los otros dos que Claudio se volvió gringo bueno sí que está de pinga sí le está yendo súper bien con su niñita y todo tú sabes que te quería más que una pregunta como sugerir si algún día se te ocurre debería volver a grabar ya que está Miguel no sé si Miguel ya se salió de la música o no sé si a veces agarre el bajo yo no sé tengo tiempo que no sé de él yo lo veo yo lo veo aquí en México coño dirían llamate Javito y por qué no vuelven a regrabar Yunque coño sabes que ese tema me gusta muchísimo y de hecho yo lo tocaba ese tema es de Miguel ese tema fue como Miguel me dejó la letra y la línea de bajo y se vino para México te dejó ese me dejó ese coño mira tengo esta idea y una melodía y chamo y yo que verga y está rechísimo porque yo o sea coño le metí las voces como la melodía y las guitarras y eso y armé un tema con esa vaina que él me dejó ahí y ese tema lo tocamos con la banda en Bogotá y lo cantaba yo como ese que tiene como voz de armonía con Leonela y yo creo que no hay nada grabado de esa nueva de esa versión no pero quiero decirle a Leonela para hacer como una especie de live o esas vainas que montan en Instagram como para grabar los dos ahí aunque sea acústico cantar los dos y eso es un temazo es un temazo es un temazo es brutal me encanta yo toco pocas vainas de esclaracuro todavía hay un tema que se llama cada vez que siempre me gusta mucho pero Junque cada vez se parece mucho a la de que tiene esa onda de Chris Isaac Chris Isaac si si Richard Gaines tú sabes que ese disco de no sé si son maquetas no sé si son una maqueta son una maqueta de un disco que nunca se hizo rodó burda déjeme decirte rodó yo no sé si fue culpa de William Padrón no sé quién lo más loco es que nosotros nunca o sea eso no salió a mojar a nadie porque lo mezclé ahí que yo no tengo ni idea tenía menos ideas en esa época y eran unos demos simplemente para mostrarle a un productor o a alguien de grabar el disco y hay cosas que las baterías las grabamos con Javier del Castillo en su cuarto también así muy básico y empezamos a hacer la vaina con Miguel pues para tener como las maquetas de las canciones pero eso después sí después la gente imagínate tú sabes esa canción eso no tenía por qué escucharla nadie y yo no sé a quién se lo dimos pero de pronto me llevó a mí que alguien lo tenía y que lo habían bajado no sé de qué página web no sé la mayoría pero eso empezó a rodar solo y es súper loco porque yo te cuando llegaste aquí a Miami que estábamos ensayando y te pregunté esos temas tú me dijiste chamos lo más loco de casi todos esos temas Mustang creo que uno se llama La Araña tú me dijiste casi todas esas canciones son de Miguel casi la mayoría de la canción la idea fue Miguel Miguel hizo esa vaina y yo que burla y era un discaso ahí le metíamos a todo pero en específico la canción que sí era de Miguel como lo que usted decía es Junque y yo Miguel lo aburra acá y todo pero él no está como muy metido en el tema de la música deberías hablar con él ese tema nada más y me gustan también es muy arrecho me gustan cada vez tres temitas ahí le dicen a Javier que lo grabe no sé yo aquí diciendo bueno porque de verdad que son canciones que perduran en el tiempo yo di con ese demo buscando cuando estaba empezando que si casar no sé qué cosa así claro oscuro demos 2003 y yo ¿qué? que está en el arrobajé me encuentro que hace poco canciones y yo decía ¿pero qué es esto? ¿qué pasó aquí? y después la cosa se rodó se rodó se rodó y quedó como un disco de claro oscuro que loco eso sí y con unas canciones tú no sabes ni cómo se iba a llamar ese disco si hubiese salido ¿verdad? no no en serio eran no sé como unas 12 13 no sé cuántas canciones eran no tenían nombre esa era otra no tenían nombre pista 1 pista 2 pista 3 pista 4 sí estábamos como empezando también como a experimentar como con otras cosas ahí buscando otro sonido y fue raro porque porque ahí era la primera que estábamos componiendo como sin Javier bueno entonces sí o sea yo creo que después de ahí fue que yo hice Chuck Norris pero porque empecé como bueno a a entender cómo 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 hacer la vaina con con Miguel como más solo pues porque con los tres cojabitos bueno pues había eso generado sonido y todas las cosas que hizo pero pero fue las primeras veces que me que me tocaba como armar la vaina más y y y reventarme la cabeza ahí pero bueno hay cosas que todavía me gustan porque yo las oigo y están de pinga y han sido de pinga las grabadas y como canciones son muy finas sí eh es interesante ver como 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 uno te sigue desde desde el viaje de una vida cómo has crecido o sea a nivel de composición y aquí no es pojalá te bola ni nada por el estilo pero siento que cada vez que muestras una canción y dices mira este cabrón lo volvió a hacer o sea en mi caso con Geraldine dijimos este carajo qué rechamo no pero por qué o sea y hasta con las versiones tú eres un carajo súper verga arrecho o sea de verdad que sí no siempre te lo he dicho sí no y siempre pendiente de lo que hace o sea porque de verdad que he visto casos de gente que yo idolatraba no sé qué broma y después se van para el caño o sea no me gusta ya lo que están haciendo y siento que tú tienes como un norte siempre tienes como un norte siempre me pusiste nervioso me pusiste nervioso no 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 y con todos los discos que yo los analizo y todo eso y los escucho y digo venga son arrechísimos pero cada cosa como tú dices cada cosa es diferente entonces todos los proyectos verga brutales y ahorita con con este estos últimos sencillos que sacaste este verga que los grabaste aquí en Miami te viniste aquí sí coño pero en imperatorio mérdico o sea sí 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 las canciones eran de ping obviamente y yo ahí con ese proceso o sea tenía como 10 demos no me acuerdo cuántos más y él le escuchó todo y él se conectó con estas dos canciones le vio como potencial y el trabajo de él es increíble o sea yo ahí de verdad la primera vez que trabajo con un productor o sea como que digo coño cedo haz lo que tú quieras solte porque si yo a eso iba como he visto toda tu carrera he visto como eso que ahora yo soy mejor control freak ahí yo soy mejor control freak o sea a veces que soy suelto pero depende o sea con yo es que solte mucho pero con Chuck Norris si era como control freak ahí porque tenía como que le dejaba un clave en la cabeza pero pero y con mis canciones el primer disco bueno no había más nadie que hiciera la chamba entonces bueno voy a hacer mi disco solo quiero que la de no suene más o menos así la estructura es odio porque es una conversación interna muy cabrona de que está bien el verso no estará bien la introducción está muy larga será que la base está funcionando será que el group está de pinga será que está armonía baja porque yo no tengo idea de armonía no estudié un carajo de eso todo muy intuitivo pues como muy de instinto pero aquí si dije mira tengo esto igual o sea unas maqueticas y eso y y y la por ejemplo la letra serás tú es de Leo Leo Felipe Campos y también fue así como que hagamos algo me dijo él y yo claro tengo esta canción y era un tarareo ahí y él serás tú era un tarareo con un demo y Leo le escribió la letra entonces así y con Carlos él de todo mira esta funciona esto no funciona este bajo funciona la voz hizo muchísimo hincapié en la voz o sea por ejemplo con Ciudad Esmeralda hicimos seis coros o sea yo hice seis coros porque la canción no tenía coros era como y puede ser no sé un pego mío ahí o algo que no hago de los coros más mis coros más catchy yo no pero aquí este es el coro y me dice no bro este funciona como precoro pero no como coro este y y le mandaba y le mandaba porque si trabajamos mucho como a distancia al principio hasta que me dijo por aquí puede ser bueno y es muy exigente tal Carlos bueno y que otra vez con él es Archie no y va a salir se va a convertir en el disco o va a seguir sacando singles pues voy a sacar un single ahorita que ya está listo que hice con Gustavo Guerrero lo grabamos ahorita al final del año es un single más como de piano tropeo porque yo lo compuse en piano pero pero lo grabamos en vivo o sea lo grabamos en en el desierto estudio marico un sitio increíble coño que recho en el desierto de los leones porque es el sitio donde le gusta trabajar a Gustavo Guerrero que recho y yo grabo el bajo Luis Daniel graba el piano piano de pared vivo ahí en el mismo sitio y Armando Loera grabó la batería entonces todos los tres juntos ahí estuvimos ensayando bastante para tener el tema súper como limpiecito bien bien mordido y después en la mañana y luego en la tarde grabé las voces ¿cuándo sale? pero o cuando pase el temblor bueno íbamos a hacer íbamos a hacer el video pero no hemos podido salir pues de la casa y eso claro entonces pero ya está listo está masterizado está todo ya está bueno lo brutal avisa pronto una pregunta que te quería hacer y que me imagino que lo que los guitarristas también quieren saber es el ¿qué guitarra tienes ahorita? tengo aquí que me he podido traer tengo la la tacamin la acústica que es la tuya de toda la vida que es la mía de toda la vida está la tele que fue la primera que me traje porque claro cuando te llegas de viaje tienes que traer como equipo mínimo los pedales y la guitarra pues la telecaster que es una telecaster del 78 que es la misma que está en el video de Mantarraya pero ya luce distinto porque en esa época esa guitarra era un desastre y bueno y sonaba como sonaba porque porque era un desastre sí que tenía unos dimarcios qué sé yo alguien que me la vendió una chapa era como de de un PVC plástico ahí no era era de una de una chapa transparente cortada como con un cuchillo caliente sí no sé horrible yo después no la me dio para apetida pero nunca la metí un trabajo serio después ya con Nicolás Volpe sí la volvimos a poner lo más fiel posible al modelo original y después me traje ahorita en el último viaje que fui a Colombia me traje una cheque que me regaló Beliza mi esposa que es la la del modelo de Ultra Cure de Robert Smith ok es brutal esa guitarra es muy loca porque es gigantesca este y por aquí la tengo es una vaina súper grande para los que nos escuchan en Spotify vamos a mostrar su guitarra ah bueno vamos ya que la tengo a la mano no no claro y y es muy grande pero pero es súper sólida pues como a nivel de afinación aunque es una vaina muy buena está bella y negra sí claro porque cuando viniste a Miami traje la telecaster sí cuando vine a Miami traje la telecaster que es como mi guitarra tu compañera de batalla tu pico y pala sí sí es como la y obviamente me hace falta mi estrato que es mi primera guitarra este ya sí me hace falta la estrato y la shepter también pero eso es bueno las iré trayendo en otros viajes que tenga de de Colombia y eso poco a poco me vas trayendo de tu sí de a poquito una una pregunta que te quería hacer ese tiempo que no te la pude hacer este ¿dónde grabaron el video de Mantarraya? o sea ¿cómo fue ese proceso? ¿te acuerdas cómo fue donde grabaron? vamos a decir me acuerdo curiosidad mía curiosidad mía no 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 ajá la la los planos del agua de hecho yo soy burdepana bueno todavía de de Julito Julio Miguel que trabajó en la producción de ese video y eso eso lo grabamos en una piscina de esas de niños en esa piscina inflable a las como a las 3 de la mañana en casa Javito ¿cuño? porque él vivía en Charayavito entonces como las casas allá son están como en una en unas lomas así como en una montaña entonces unas pendientes y la casa siempre tenía como 3 4 3 pisos era muy grande esa casa y al final era donde ensayamos y y los planos de estudio logramos un estudio en los cortinos si mal no recuerdo así desde la mañana o sea casi que 24 horas grabando literalmente o sea fue así como de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día sin una maratón y cayó un buen momento el video porque lo pasaban bastante en Puma TV coño si ese video nos salvó la vida pues coño y ese video además salió verga como un año después que el disco salió como que salió primero el disco y bueno como todos los procesos de uno tratando de de hacerla lo mejor posible pero si buscando todo al final salió el video y gracias a ese video pues si bueno sonoburas sonar en TV en Puma en pura de lugares y más que lo que pudiéramos sonar no sonar en la radio porque la curva no sonaba mucho en la radio también si no no siempre fue curiosidad porque me parece un video que no envejece me parece un video como el de pacífica sutil sonido sutil sonido si me acuerdo que era con unos grillitos no tenía en el tune river en el tune river si 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 era eso son videos que tu los ves y tu dices coño pareciera que fuesen de ahora o sea que provocaba no son atemporales si pero igual como muy de los 90 con muchos colores mucha vaina pues si si bueno ese video lo hizo lo hizo Javito pero lo dirigió a él ah si si eso lo dirigió a él parece que había sido tu no vale no yo o sea Javier ayer le metía mucha mano todas las vainas o sea éramos los tres de pana como que la portada si la hice yo pero el hecho el video lo hizo por la portada como que vio los elementos gráficos que estaban en la portada el kiwi la mosca la vaina es por la portada se inspiró en eso pero si se inspiró en eso si Carlos que estás escuchando ahorita aparte de la banda mexicana que me recomendaste que estás escuchando ahorita que te has pegado dios porque me pones en ese tengo que ponerme los lentes a ver no Willie Mason ay pero esto sí dios mío parece que le ponen otra vez corte no tranquilo Willie Mason se va a caer ahí está sí Willie Mason me gusta burda está escuchando que es como un un trabajo de un chamo que es solista este me gusta burda en realidad bueno no sé por qué con ese tema la pandemia he vuelto a escuchar los rolling que es como esas cosas que tú vas y vienen pero marico no sé o sea hay mil vainas me gusta burda un tipo que se llama Billy Ocean Billy Ocean sí no es Billy Ocean es Frank Ocean Frank Ocean el rapero que es como rapero sí sí que tiene una canción que se llama Forrest Gump sí me encanta bueno es bueno brutal Frank Ocean eso Billy Ocean Frank Ocean eso va a salir por acá eso y sí de verdad que ahorita yo sé cuando le preguntaste a Coles que el carajo fue bien precavido y lo anotó y yo no lo anoté no es que me gusta preguntar sí porque a lo mejor por ejemplo cuando le pregunto a alguien coño hay un brother que se llama Ty Seagall que también está muy fin que me gustó burda y bueno por ejemplo Dear Hunter ya empezaron a aparecer sí Dear Hunter también que tiene mucho tiempo esa banda haciendo música pero sí y siempre me pongo a escuchar que se yo Louis Samson o cuando yo me canso un poco como para bajarle un poco bajarle dos el rock and roll me pongo a escuchar esas cosas muy muy bien para limpiar las orejas coño fino bueno todo eso va a salir por aquí para que busquen investiguen y vean lo que está escuchando Carlos Carlos de verdad que fino que vamos a echar una conversadita no vale gracias por invitarme por Dios tan atropellados tranquilo he visto cosas peores créeme unas últimas palabras para tu comunidad bueno que la nuestra no vale coño pues muchas gracias por la ventana y por la conversa que estoy súper sabrosa pues la gente que no conozca mi trabajo pues se pueden meter en la página reyesmusic.net pendientes de esto que voy a sacar este sencillo alquimia y lo que te estaba comentando al inicio mañana va a ser algo muy loco pero creo que es como parte de lo que de esta cosa de este nuevo orden mundial y de este nuevo mindset voy a hacer una vamos a hacer un ejercicio como de videos con un gran amigo Henry Cuica que vive enfrente o sea no es porque voy a ir voy a estar saliendo a la calle ni nada porque estamos enfrente uno al lado del otro y vamos a hacer como unos videos con unos demos que yo o sea unos demos que yo tengo ahí que no he editado o sea no he sacado ni nada pero en aras como de generar material que si bien yo cuando hago las vainas pues sí como debe ser bueno con el productor en el mejor estudio que sepa de todas las vainas pero ahorita es todo como do it yourself entonces vamos a hacer unos videos con unos temas nuevos que voy a cantar ahí en vivo y son unos demos un experimento bien raro ahí eso va a ser mañana pues lo voy a hacer mañana lo voy a robar mañana y bueno imagino que estará saliendo en las próximas semanas perfecto pero sí como para para generar cosas por lo que te digo pues si no nos volvemos locos si esperamos ahora los venues se pueden hacer los rodajes no sé yo pues no se puede hacer nada yo sigo yo sigo un carajo que se llama Carl no me acuerdo ya el apellido Carl Widow no sé y él toca todo casi tres veces a la semana pone un tobo con unos dólares saliendo así y pone el Venmo y el Paypal y el tipo parece que le está yendo bien imagínate y él toca hoy voy a tocar canciones de Britney Spears por decirte entonces juega con loops y eso entonces parece que le está yendo bien entonces yo creo que por ahí van los tiros si hay que inventarse porque es que si no imagínate si vamos a hacer esto ahí sí qué onda pone el Paypal ahí el que quiera echar algo ahí tú sabes totalmente bueno Carlos de verdad que un placer saludos a todos por allá este espero verte pronto espero que vengas pronto también cuando pase todo esto claro que sí saludos a la familia Gerald por allá seguro igual a Belize saludos que me dejó un mensaje muy bonito me dejó un mensaje muy bonito cuando me hice ciudadano entonces sí siempre estás pendiente ella siempre está pendiente siempre volvió un abrazo a Carlos un beso y un abrazo cuídate uno, otro sonido bye bye un beso bye un beso otro sonido un beso un beso número un beso un beso Gracias.